¡Suscríbete al canal! Tiene buena pinta Tiene buena pinta de ser el final Tiene buena pinta de ser el final Este enfrentamiento que vamos a tener ahora contra los Zeniths Pero en este juego nunca se sabe De repente hay un ¿Cómo es esto? Un plot twist Un giro de guión, un giro de la trama Y nos metemos en otra cosa Pero Tiene buena pinta esta de final del juego Después de esa reunión que tuvimos Con todos los que nos van a ayudar Vamos a llamarlo A todos y cada uno de ellos A Eren Kotalo Alba Regala incluso Silence por supuesto Tilda Ezo Y yo diría que no me he dejado a nadie Bueno Nos dejamos por el camino a alguien Pero claro Es alguien que ya nos traigo Que es Barl Si avanzamos De este punto Accederás a singularidad Y el mundo abierto Dejará de estar disponible Mientras dure la misión A ver No nos está diciendo Que sea al final Llamar a tus compañeros Sin retorno Vale Si es el final A ver Nos ha dicho que el mundo abierto No va a estar disponible un tiempo Sabes Igual termino la misión Pero no es el final Pero aquí Ahora te dice Sin retorno Tieto La misión secundaria Digamos que es historia La historia principal Principal Pero es historia A ver Me he quedado por hacer Recados Campamentos Cosas de coleccionables Y tal Mejorar las bolsas Mejorar las armas Pero Es que no me apetece Quiero Seguir Viendo la historia De este juego Llamo a mis compañeros Dice aquí que sin retorno Estoy en el punto de encuentro Es hora de rescatar A Beta y Gaia Entendido Aloy Estamos de camino Tiene todo la mitad de final Por como nos reunimos Allí en la base La incorporación Ahora de Tilda También de Silence Y los demás No Muy lejos Aquí estamos todos Este listo No soportaba Viajar con la manada Ah Que bien Que viene volando Se vienen cositas Chicos Un túnel Una antigua ruta De escape Que sale de las ruinas De la isla Cuando me di cuenta De que llegaba Hasta tierra firme Pensé que podría ser útil Moverme Sin que me dieran Así que se lo oculté A los demás Pues para dentro Ojalá hubiera Una forma Más agradable Para entrar en la base Concuerdo Concuerdo Muchos más Muchos más Desde esos hangares Muy bien Alba Kotalo Adelante ¿A dónde van? A un lugar importante Eren Tú conmigo Vosotros A un lugar alto Por si tenéis que cubrirnos Una estrategia sólida Supongo ¿Qué hará ella? El nodo de sensores Si lo hackeo Podré interferir En la red Y evitar que os detecten Pero No por mucho tiempo Pues vayamos con ello Otra cosa Abre el canal Con Beta Solo el audio Halloween Venimos En tu busca Sabes qué hacer ¿No? Mientras cumpláis Lo vuestro Lo haremos Adiós Cuidado Vamos Vámonos Eren Hay que echarle un par Va, va, va Dirígete a la torre De lanzamiento Lo antes posible Intentaré disimular La intrusión Hostia La isla Hostia La isla es grandísima Parecía que era Tenía la sensación De que era todo artificial Pero no Vale, vale, vale Pensaba que toda la isla Era artificial Vale Eh ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? Ah, el lanzavirote Es que lo ha cargado Ah, vale ¿Solo hay uno? Bueno, hay otro aquí, ¿no? Sí Vale Esos son depósitos Congelantes Los siguen disparables A los depósitos Esos Vale ¿Vale? Vale Vale, sí Bueno, golpeo el punto débil Es Fácil de decir Quizá no tan fácil de hacer Tú Toma ahí Vale Eso debe caer ya ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está Hola Buenas Mierda Dale Vale Los espectros aguantan bastante Ahora subimos Ahora subimos Tranquilamente De prisa Acabamos de llegar aquí Nos lo vamos a tomar Con calma Mira, por aquí hay Vallas Bien Vámonos Entonces ¿Dónde eres? Por ahí arriba, ¿no? Dice A ver Yo me llevo todo lo que haya por aquí ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? Sí No he dicho nada, ¿eh? Va a dejarse proteger Por algo Vale Hemos llegado hasta aquí ¿Y ahora qué? ¿Agua? Pues... Aloy se va a tener que mojar Pero... Va a mojar Pero ¿por dónde voy? ¿Crees que podemos irnos ya de la cueva? Sí Me da bien que sí Que nos vamos a ir ya de la cueva Porque... No estoy viendo absolutamente nada aquí ¿No es aquí? Sí ¿Y si no es aquí? ¿Dónde es? No, no Eres se queda aquí Debe ser por aquí Ojalá tuviera un planeador Habría que buscar otro camino Yo puedo llegar hasta aquí, pero... Hay muchas máquinas muertas en esta isla Matamos a muchas cuando llegamos aquí Sus restos podrían resultarte útiles ahora Otro espectro Escapa o lucha en tu elegir El acero era que acabe antes con ella Pues... Aquí no vamos a escapar Vamos, Aren Atacan a Aero ¡Cubridla! ¡Disparo! ¡Pues te mira, mira! Van por ahí arriba Mejor que cualquiera Mira, mira, mira Por ahí arriba van, tío Me gusta, me gusta ese pollo Yo me llevo Yo me llevo todo lo que pueda Lo que pasa es que Me estoy quedando sin... Sin recursos, ¿eh? Vamos a tener que controlar también eso, ¿eh? Hostia, que yo estoy gastando... Estoy gastando a los avanzados, ¿eh? Claro, por eso le estaba quitando Tanto los espectros Bueno, hay que cruzar de alguna forma, ¿no? Al otro lado Por aquí me puedo descolgar ¿Con qué objetivo me descuelgo allá ahí? No lo sé A ver, aquí puedo bajar Si puedo bajar, después tendré que poder subir por algún lado Deja haber alguna forma de subir, ¿no? Estoy perdidísimo en el sitio este En la isla esta, tío Estoy perdidísimo, tío Lo que pasa es que no es aquí abajo Tampoco Voy a la cueva No es en la cueva Vengo aquí Tampoco es aquí ¿Dónde es? Bueno, a ver La cueva sí era, pero no era... No era por donde yo estaba viendo Eren, ¿dónde es, tío? Por allí delante Por allí delante va a ser, ¿no? Sí Por aquí va a pasar Me parece normal Tranquilo, tranquilo Ya no hay el bajos Vale, ¿se han calentado ya con unas? Vale Sí, qué buenos tiempos aquellos, ¿eh? Hostias Hostias, son... A ver, es que por una cuestión de recursos No sé si puedo estar matando espectros aquí continuamente Pero mira Que vengan Que vengan que yo estaré aquí esperándolos No tengo flechas ácidas, ¿no? Vale Le daré antes de que el plasma reviente Tío Disparar munición elemental Controlar el objetivo Con el estado elemental correspondiente Tendrá un efecto muy leve Y entonces, ¿qué hago, tío? Lo meto con fuego La verdad es que no tengo muy claro cómo funciona el da... Mira Párate, párate un segundo ¿Cómo funciona el daño del plasma, tío? Tutoriales Eh... El mismo recurso Acepta más fuerte Supongo que estará en ataques Daño elemental Vale Explícame, ¿cómo funciona esto? Se representa el daño del plasma Se acumula hasta producir el estado de explosión de plasma Ese estado da lugar a su vez a una explosión con retardos sobre el objetivo Inflige más daño antes de que termine para provocar una explosión más potente Vale Por ejemplo Aquí a mi coleguita el espectro Que acaba de explotar Que el espectro, por cierto Es como yo Señor espectro Esta gente son espectros A ver, no, en serio Vale Le damos con esto y ahora Ah, vale Haciéndole cualquier tipo de daño Provocamos que la explosión posterior del plasma sea Se va a guardar Vale, pero debe ser daño Daño de este Daño de impacto No daño No daño explosivo ¿Qué pasa? Eren, ¿qué? Ahí está en la sierta, ¿no? Por cierto Este está a punto de caer Tú, ¿te quieres morir? Ven para acá No, no, tú no El otro, el otro Vale, ha caído Tío Ahí Venga Tú ¿Explotas o qué? ¿Qué es toma esto? Me ha dado munición Yo no he visto Si me ha dado munición No lo he visto Algunas piezas Algunas piezas, por ejemplo Para hacer Más explosivos Para hacer más flechas precisas Para hacer más flechas de plasma También más extracción Un poquito de todo, ¿no? Un poquito de... Un remix Vale Trae para acá todo esto Y estoy creando Antes de coger Los recursos Del resto de espectros Porque si no Me manda lo que coja Al... Al hijo Y no, no es plan Quiero tenerlo aquí Para hacerlo ahora ¿Por qué lo subes? Ahí estamos, venga Aquí hay un recolector Alfa Todo lo que hay aquí Para coger Venga Por aquí, ¿no? Más espectros, tío Que pereza, ¿no? Por favor Que solo sea uno Seguro que son más De los que podemos vencer Seguro que son más De los que podemos vencer Buah, qué poco daño Han hecho esas Vale Y voy a atacar al otro Que había otro aquí, ¿no? Este aquí No sabía yo Que los Sutaru Tenían fama De disparar ¿Qué? Como una hostia Le he pegado Pero este, ¿qué pasa? ¿No se ha enterado Que yo estoy aquí? Este está muertísimo Yo creo que ya Solo con la explosión Del plano Va a morir Lo que pasa que Parece que no va a poder Coger sus recursos ¿Han caído ese? Sí Eh, ¿por qué no sube? Es que no sé Qué está haciendo Aloy ¿Por qué no sube? Lo quedaba enganchado No sé por qué Estaba la arena ahí encima Vale Vale Oye, espero que esto Ya han sido Ya los últimos aspectos Había ido mal Wow No sé cómo piensas Detener a esos espectros Pero hazlo ya Yo no voy a hacer nada Lo hará Beta Solo necesita tiempo Tú, 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 tú Hostia, qué locura eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ojo? Ojo a la guerra, eh La guerra de las máquinas, eh Son máquinas Aboteadas a nuestro favor Ah, está generando Beta Máquinas aquí Es un atronador, eh Hostia Hostia, qué guapo, tío La guerra de las máquinas, eh Venga Vamos a la torre Antes de que se convierta En zona de guerra Tu maniobra Por astuta que sea Significa que Hefesto ha escapado Seguro que volverá A la red del caldero Ya lo atraparemos Otra vez Y si encuentras Una forma de replicar Su funcionalidad Mediante la base De datos de Apolo Ya veremos Silence No Silence Los problemas de uno en uno Cada uno en su debido momento Ahora mismo el problema es Esta gente Ojo Pensaba que se iba a declarar ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Vale Paso de Paso ya de los espectros Paso ya de los espectros No voy a atacar a estos Paso, paso, paso Paso, yo no sé cuántos espectros nos hemos cargado Pero Pasando, eh Pasando de Pasando de ¿No ha sido eso? Hay un espectro de río Pero Que no ha atacado ¿Qué pasa? ¿Han visto a Eren? A mí no me ha visto A mí no me ha visto A mí no me ha visto A esa joder A Eren A Eren A Eren A Eren Perdona Lo dice ¿Qué habla? ¿Qué habla Eren, tío? A Eren se le ha ido la cabeza, eh Bien se le ha ido No, no Pero que no voy a luchar, Eren Que no Que ya no me he cargado ya muchos espectros ¿Qué pasa? Pero los otros ya Ya caerán de alguna forma No sé qué No creo que tenga que tirarme por ahí, ¿no? Puedes llegar hasta la torre de lanzamiento Por el hangar de delante Voy para allá Para unirme a ti El hangar está destrozado Pero veo la entrada Date prisa, Aloy Eh, sí, sí Bueno, yo me doy prisa Yo voy cogiendo aquí mis cositas Mira, mira, mira Esto que regala Mira, mira, mira Ahí está regala, ahí está regala La sangre de los diez Mierda Se me ha quedado Uf Explotó Hasta que sí, muerto el espectro, eh Tú, tú, tú A ver, a ver Me está atacando aquí a distancia Y no sé ni lo que está haciendo Venga, va Sí, sí, ya Lo sé, lo sé, Eren Ya Vámonos No, no, no sé dónde es por aquí Voy a seguir girando esto Porque creo que hay que seguir girando esto Hola ¿Qué pasazo? Por aquí Por acá, por aquí, vamos Bueno, tío Parecen como Son esferas, ¿no? Representando los planetas, quizás O algo así Hola Hola Uf, se le complica el asunto real, a él Es la muerte que se me produjo Pero ha muerto, regala Espero que le gane Regrese en pata El duro La paz Le traía sin cuidado Al menos murió Como ella quería Y siendo tu marioneta La muerte Es ajena A tales distinciones Que en realidad ¿Seguro que no eres un zenith? Aloy Ha sido Intenso Pero Cotalo Me ha dado acceso A un nodo de red Estoy intentando entrar Venga Casi estamos En la torre Pues regala muerto Yo creo que era evidente ¿No? Que iba a morir Yo creo que sí Yo creo que era mantenerla Para que muriese después De hecho El momento en el que Ha bajado de repente A luchar contra el espectro ese de antes He dicho Uy Porque ha bajado Se estaban atacando desde arriba Todo el rato Y ahí He visto yo cositas Bueno Pues nada Pues Le ha tocado morir A ver No nos puede dar pena Un personaje que Tampoco teníamos Tampoco hubiéramos tenido Una gran interacción con él Y Y al que le habíamos perdonado La vida Después de intentar Matar al jefe de su tribu Ojo Los espinos mortales Mira 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 Como juegan Mira Mira Como juegan Con los espectros Ostias Hola Saludos Ya sabemos Quien estaba causando Tanto jaleo La mascota de Tilda Silence Bien en los Zenith Neutralizamos sus escudos Lo estoy preparando No te muevas Es absurdo No podéis dañarnos No sé si de tiempo Silence Digamos Que ha renunciado A formar parte De nuestra operación Para siempre Ya ¿No? ¿Nada? Vale Venga Gente Acribilladme Ojo Es que deberíamos Tener miedo No podemos dejar que llenar escape No podemos dejar que llenar escape No tardará mucho En tener preparado El transbordador Si lo consigues Se llevará a Beta Y a Gaia Al espacio A la Odyssey Fuera de nuestro alcance ¿Tenemos que ir por ahí? No veo otra opción Abriremos un camino ¿Listos? Vamos A la batalla A la batalla Ve arriba y protege a dañar Yo te tendré a ya Ojo Ojo Vamos A Luis Que no para Que no para el ritmo Tengo que llegar a lo alto de la torre Y liberar a Beta Vale, ¿ahí estamos? Vale, vale, vale Nos quedamos en soledad Nos quedamos en soledad Chicos ¿Puedo usar esto? No Vale, aquí ¡Eh! ¿Tú qué pasa? ¡Pues suéltelo a las patadas! Vale, vale, vale Entiendo que hay esta gente Con daño de fuego y congelante Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Lo has notado ¿Sabes qué más me vas a notar? Esto lo vas a notar Tú, tú, tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está disparando? Es daño del plasma Vale Voy a explotar Tú, 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 tú Tú, 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 tú Empieza a disparar como loco El tío este A mí sí que no vendría Había un escudo Tú Salda ahí Salda ahí Este tío va Va chetadísimo Hostia Lo que está claro Es que me está Me está dando Pero Es que es muy rápido Es que es muy rápido ¿Sabes? Tú En serio, tío No le he activado el fuego Tío, es que me está Atacando constantemente Y a una velocidad Que es que no me da tiempo De hacer casi nada Pero bueno, bueno Va a mitad de vida Mira, ya no tiene casco Ya no tiene casco Pero No puedo esquivar No puedo esquivar todo eso No, y de hecho No solo no le ha gustado Sino que Está Que se activa, que se activa ahí Vamos ¿Eh? No vacilabas tanto Sin tu escudo Mira, ahí está Fall Cayendo Oye, que censura, ¿no? Eso es agua Lo que salía con la lanza ¿O qué? Oye, que censura Ha sido esa Que también te digo Este señor tiene más de mil años Igual no tiene sangre Igual Vamos La venganza de Zo, ¿eh? La venganza de Zo Chicos, llevo 36 minutos Lo vamos a dejar aquí Sí, sí Lo vamos a dejar aquí Después se matará a Eric De que lo haya rematado Zo Vengándose por lo de Barl Lo dejamos aquí En el siguiente Probablemente ya Final de Horizon 2 Chao Game over ¡Suscríbete!